bienvenidos a mi canal Rochi descubre bueno como ven estamos aquí en mi habitación no hay mucho paisaje para mostrar la verdad está haciendo frío y pues con todo esto del virus pues estamos en la casa estamos dando ejemplo aunque no hay toque de queda podemos salir pero pues siempre aconsejan de que si no es necesario no lo haga entonces pues por el momento no es necesario salir así que bueno les voy a contar cómo fue mi historia con respecto a las entrevistas de trabajo bueno las entrevistas de trabajo porque como en un vídeo anterior les había dicho que si lo quieren pues se los de una parte de arriba he tenido varias experiencias laborales entonces pues les voy a comentar como en general de cada una y pues la última que es como la principal donde pues podemos aprender mucho más para las personas que pues estén interesadas más adelante seguro que pues las personas que tienen su proyecto de de venir a canadá a vivir pues se realizará porque todas formas es esto algo momentáneo algo que por algunos meses pero después pues sí si dios quiere todo va a volver a la normalidad así que bueno empecemos bueno entonces vamos a empezar en orden cronológico en orden desde la primera hasta la última que es la más interesante dentro de esas entrevistas también trabajé con outsourcing o empresas que te buscan que son como intermediarios pero hay prácticamente no hay entrevista es más que todo preguntándote qué es lo que quieres qué es lo que buscas con un como empleado qué empresas te llaman la atención los horarios y bueno en qué en qué ámbito en qué carrera quisieras entonces pues esas no las voy a tener en cuenta voy a tener las que eran propiamente las entrevistas así que la primera fue como practicante como yo les había comentado en un anterior vídeo que pues se los de la parte de arriba por si lo quieren ir a ver yo estaba en un programa para hacer prácticas pagas y pues la primera empresa fue una empresa de informática la cual me tocaba ocupar el puesto de recepcionista y en esa ocasión habían dos cuatro personas haciendo una entrevista una de ellas era la persona que nos había hecho como todo estaba con nosotros acompañándonos para él por el programa y las otras tres eran de la empresa era el director mi jefe directo y la adjuvant de la de la propietaria de la la jefe 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 entonces fueron descendientes conmigo entonces bueno me hicieron muchas preguntas una detrás de la otra uno terminaba y empezaba el otro y así sucesivamente preguntas así como que me hacían era porque había hecho mi proceso de inmigración porque había escogido en la provincia pues que vivir en québec hace cuánto tiempo estaba aquí cuánto llevaba aquí que había hecho mi país que en dentro de cinco años como me veía si tenía la posición tuviera la oportunidad hablar con mi jefe de mi país de origen que diría de mí en mis colegas también pues que como era general mi trato con mis colegas también bueno así cosas como en general después a lo último del vídeo pues les voy a decir algunas de las por qué nos hacen alguna de esas preguntas los empleadores para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de hacer su entrevista de trabajo ya que pues yo me imagino que hay muchas personas que están interesadas en venir aquí a vivir y pues obviamente a venir a trabajar entonces esa fue mi primera entrevista después de que yo termino voy a una empresa de como intermediario no outsourcing allá pues solamente hicieron llenar algunos documentos y me hicieron pues unas cuantas preguntas y ya pero pues no hay mucho para que entrar ahí a explicarles mi tercera entrevista fue igualmente también por una empresa también outsourcing ellos eran intermediarios para con otra empresa que era clasificación de documentos más que todo hospitalarios porque pues aquí en canadá y creo que muchas partes están con la onda de que todo esté que en el sistema y no trabajar con papeles o con documentos físicos y pues hace muchos años todos sus carpetas de pacientes y todo era físico entonces es sacar todos esos documentos escanearlos y llevar los archivos prácticamente y yo estaba en el proceso de la primera parte que es sacar todos esos documentos de las cajas y arreglar y arreglarlos para dejarlos listos para escáner ahí pues el outsourcing no tampoco me hicieron ninguna ninguna clase de entrevista mi jefe directo tampoco llegué y pues me mostró cómo era el ambiente de trabajo me explicó todo cómo eran los horarios y si tenía alguna pregunta y ya entonces en esos momentos la única entrevista que yo he tenido pues hasta ese momento era la primera y ahora entonces íbamos con la empresa con la que estoy actualmente como funcionaria pública ahí sí va la entrevista ahí sí hay muchos tips para que les quiero contar por lo que hice este vídeo para que ustedes lo sepan por si les interesa pues trabajar en función pública igualmente de ahí sacan mucho para las privadas las privadas podríamos decir que es un poco más más fácil la entrevista que con la función pública porque pues hay un examen y todo al que se debe de pasar bueno yo empiezo como practicante a los practicantes no les exigen examen al principio porque solamente es un trabajo temporal pero si te exigen la entrevista ese día bueno llegué tarde llegué 10 minutos tarde acá en canadá la puntualidad se evalúa mucho el consejo que les doy lleguen mínimo 5 minutos antes o si no 10 siempre eso porque eso lo primero como tu carta de presentación bueno yo en mi caso fallé en eso y llegué tarde lo acepto hasta pensé en oír pero en mi ciudad que es muy pequeña y para que para los que no crean acá se comunican mucho entre empleados entre empleadores cuando quieren tener referencias de un empleado hasta las pueden estar pidiendo de otras partes entonces como tú pones eso en tu hoja de vida entonces uno nunca sabe no quería cerrarme las puertas llegué tarde igualmente llegué dije bueno así me digan que no pueden hacerme la entrevista no importa pero llegué y no las la persona que me hizo la entrevista yo estaba fueron dos personas una de recursos humanos y otra la directora no súper sonriente súper amable yo pensé que me iba a llamar la atención me iba a mirar feo me iba a hacer sentir mal bueno no sé yo sentí yo pensé que iba a hacer eso pero no yo llego y pues me estaba esperando me saludo súper bien súper cordial súper sonriente yo dios mío gracias a dios aunque obviamente me disculpe mostré que de verdad estaba apenada por haber llegado tarde yo como me transportaba en bus entonces pues ustedes saben que siempre hay que prever eso que pronto no pase a la hora que tiene que pasar o se demore más o ellas dos tienen cada uno como un cuaderno y un lápiz yo dije dios mío van a escribir todo lo que voy a decir yo no sabía eso en mis otras entrevistas nunca había pasado eso pero después vine a saber que todo lo que es con función pública siempre es así ellos siempre toman nota de lo que tú de lo que tú dices o ya me habían preparado un poco para las entrevistas porque en el colegio donde yo estaba pues es entre una de las materias que uno ve como opcionales es esa de prepararse para una entrevista pero pues la verdad yo pensé que eso era solamente en el colegio como para decirte a ti bueno fallaste en esto en esto en esto tienes que mejorar en este en este en esto pero en la función pública también es igual y empezaron a hacerme preguntas una tras otra y tantas eran tantas pero bueno voy a decirles así una de las cuantas así como para que me parecen importantes que ustedes las tengan en cuenta bueno cuando ellos te preguntan obviamente de tu pasado de que hacías en tu país que tareas hacías con cuánta experiencia te dicen que te haga que le hagas un orden como cronológico de todo lo que hiciste hasta el día hasta ese día obviamente resumido porque pues no van a quedarse escuchando toda tu historia desde un principio no ahí es donde les doy un consejo resumido pero recalquen o resalten las tareas que en este trabajo le están solicitando para que ustedes digan mire yo sí hice también esas tareas aunque no tenga que ver su en su anterior empleo su anterior trabajo a lo que están postulando actualmente porque eso lo que ellos quieren ver ellos quieren ver si tienes experiencia en lo que pues en lo que postulas que a lo que postulas entonces si te vas y estoy y si estudiaste un ejemplo no sé veterinaria y evita quieres tener un cargo de oficina pues si te pones a preguntar a decir que lo que hacías vacunaciones que hacías exámenes pues obviamente eso no viene con lo que estás postulando pero si tú dices no yo cuando estaba de veterinario también hice cosas de oficina como llevar la contaduría llevar en los reportes llevar esas cosas son lo que ellos están buscando porque pues mucha gente aquí no puede ejercer el trabajo o lo que estudió de su país no lo puede hacer acá por x o y razón porque hay muchísimas factores que te hacen cambiar de carrera entonces a la hora de entrevista tengan en cuenta eso también después de que te quieren saber todas como tu historia esa trayectoria saber si tienes la experiencia si eres profesional si duras muy si has durado mucho tiempo en una empresa acá normalmente no es como nuestros países que uno pues puede hasta 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 cumplir pensionarse enemigo empresa acá la gente cambia mucho de trabajo pues porque ahí la oferta y pues porque no entonces pero igualmente ellos quisieran tener una persona que su aspiración es quedarse por lo menos dos tres años o más en la empresa porque como ustedes saben eso es un gasto para la empresa cuando ustedes llegan y a capacitarlos eso es un gasto porque pues no estás casi produciendo y te están escapacitando entonces ellos no tienen que en los primeros meses te vayas o en un año o en dos años entonces también punto importante otra de las preguntas que también te pueden hacer bueno te dicen igual y al en cinco años cómo te ves eso también son para para ejemplo las aspiraciones que tú tienes y es una persona que te vas a quedar siempre en tu mismo nivel o tú quieres ascender entonces ahí pues ven lo competitivo o lo o lo líder que eres también te pueden hacer preguntas de bueno el DOFA pues para los que estudiaron administración de empresas que son tus debilidades fortalezas oportunidades bueno eso eso también te lo van a hacer acá también existe es con otro nombre no me acuerdo el nombre en francés pero también te van a hacer esa clase de preguntas consejo que te doy bueno pues dan todas tus fortalezas con ejemplos siempre con ejemplos no solamente digas no eficacia y responsabilidad no y yo soy responsable pues porque cuando mi empresa solicitaban un trabajo yo hasta que no lo hacía no no me iba de la casa o bueno cosas así entonces siempre con ejemplos pero las debilidades nunca las debilidades tú eres perfecto debilidades una hay veces que ellos te dicen dígame dos o dígame tres entonces prepárate para tres máximo pero siempre si no te la solicitan una no más y solamente una sin ejemplos y listo pero no hace el ejemplo pero das por cómo lo solucionarías entonces tú dices un ejemplo quien dices tengo mala memoria o no me concentro muy bien entonces ahí es donde tú tienes que decir bueno mala memoria no creo pero no menos no no me desconcentro fácilmente o alguna cosa si tienes que dar el la solución a cómo es que solucionas ese problema tampoco se trata de que te muestres como una persona perfecta porque eso también te baja puntos porque una persona perfecta no existe y si eres tan bueno como dices es porque hay cosas muy malas a esconder entonces también para que lo tengas en cuenta igualmente tu postura siempre cuando llegues pues llega seguro da la mano prepárate para la entrevista hay mucha gente pues que no no es como antes no es como cuando yo llegué que ya vienen pues con un idioma bastante nivel avanzado de idioma entonces no es suficiente solo decir bueno yo me 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 explico bien y comprendo bien el idioma no prepárate prepárate para la entrevista igualmente tengo un link para que veas cuáles son las preguntas más comunes que te van a hacer porque eso te da seguridad eso es llegar de una vez y ta 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 tu compra y si te veas en algunas preguntas puede ser que ya estés preparada para esas y será mucho más fácil responder y si no pues con toda la preparación que tuviste antes de la entrevista pues podrás salir adelante porque eso también te da seguridad a la hora de la entrevista no tartamudeas y no te quedas callado y no dices ay me corcharon hasta si no sé qué decir oyeron entonces prepárense primordialmente estar bueno bien sentado siempre nunca cerrar los brazos siempre tenerlos las manos separadas mostrándolas de sobre la mesa ser un poco relajado no estar así como tan tieso como tan bueno estoy en una entrevista no de pronto una broma una broma blanca podríamos decir una que venga el caso pues estaría bien ellos también igualmente no es que sea que te miran y que te miran de arriba abajo a ver qué vas a decir o en qué momento te corchan no para nada ellos también están dispuestos a contratar porque eso es lo que necesitan un personal entonces tratar de que sea más ligero el ambiente que sea tranquilo a la hora de la entrevista porque si ven que hay como pedos como que no no tienen una buena conexión contigo eso también pues puede afectar depende de la hoja de vida que tú hayas hecho porque hay diferentes clases de hojas de vida también te pueden preguntar las fechas entonces un ejemplo que tú dijiste no yo estudié mi carrera del 2008 hasta el 2012 puede ser que te digan en las fechas exactas o de trabajo también entonces para que las tengas un poco en tu memoria o pues escritas en tu hoja de vida también si sabes de la empresa a qué se dedica entonces también indaga un poquito sobre eso y pues lo otro que también es característico de la función pública es que te van a poner muchos casos entonces te van a dar a leer te van a decir bueno si pasa esto y esto que usted que haría y no es como el a b o c no que es lo que estaría entonces de acuerdo a eso pues van a ir tomando nota lo que me acuerde bueno como conflictos entre colegas como reaccionarías a quien le harías caso si te si te mandan a hacer alguna tarea y te lo dice tu jefe o te lo dice un colega tuyo entonces a quien por el por quien harías el trabajo a quien le harías el trabajo de primeras y pues consejo siempre es lo prioritario no no importa si es el director es que te solicita un colega tuyo te solicita hacer algo siempre es lo prioritario lo más importante es lo que siempre se tiene en cuenta no 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 depende de la persona que te lo haya solicitado para que lo tengas en cuenta bueno lo típico que diría tu jefe de ti tus colegas en mi caso como yo estaba como estudiante entonces ellos me decían bueno qué si yo si yo pensaba en seguir estudiando o qué pensaba hacer después pero para las personas que buscan un trabajo también te van a preguntar eso si piensas estudiar y entonces ahí es donde les aconsejo si ustedes quieren seguir estudiando realmente díganlo pero también recalquen que va a ser en horarios no laborales un ejemplo fines de semana o en la noche si ustedes trabajan de lunes a viernes en horario de oficina porque esto también es indicativo de que en cualquier momento ustedes se van a ir por estar estudiando también te van a preguntar bueno qué buscas con esta con esta empresa que aspiraciones tienes o qué esperas de encontrar de acá entonces obviamente pues crecimiento profesional y también pues personal y bueno ustedes saben cómo eso es todo eso es una venta tienen que venderse bueno y después de que me dieron muchos casos porque si me pusieron bastantes casos son los que me acuerdo más o menos pero está tan nerviosa que se me olvidaron yo creo que por lo menos unos cinco casos me pusieron y pues tuve que responder no hay respuestas malas ni buenas pero siempre es mejor buscar la más acertada y por último cuando ya se termina todo ellos después ya te hablan de qué vendrías hacer cuando empezarías que bueno cosas así ya ya empiezan ellos a hablar al principio eres tú el que hablas ya después son ellos consejo que te doy cuando ellos digan tienes alguna pregunta siempre ten debajo de la manga una pregunta para no quedar así como que no todo está bien todo está correcto no siempre como bueno y quisiera saber esto o me podría clarificar que usted dijo tal cosa esto no nunca díganos todo está correcto no todas esas estas pues ejemplos y recomendaciones también les sirven cuando los van a hacer por internet van a presentar pues su entrevista de trabajo bueno después de que yo ya terminó mi entrevista de trabajo bueno ya muchas gracias y todo esto me dicen bueno las llamamos en una semana y yo pues tenía muchas más otras entrevistas a hacer porque pues eran mis prácticas y yo les dije bueno yo estaré atenta pero igualmente tengo otras entrevistas que voy a hacer y pues la primera que me ofrezca el trabajo a esa pues tendré que ir a trabajar yo sí fue muy correcta muy no presionando pero sí pues sí diciéndoles lo que yo pensaba hacer obviamente pues en si estás interesado en esa empresa realmente pues no le digas eso porque porque no pues no quedaría muy bien la verdad aunque sí es normal que tú busques diferentes opciones y pues ese mismo día me llamaron y me dijeron que sí que quedaba para hacer mis prácticas pues emocionadísima si tenía otras que me interesaban más pero bueno igualmente emocionada después de que yo ya hago todas mis prácticas vengo como estudiante estudiante a tiempo parcial ya me ofrecen me dicen que bueno que si quiero ser que si quiero ya trabajar como empleada fija otra cosa que les tengo aquí para contar es que las empresas tanto públicas como privadas no siempre te van a ofrecer un trabajo que decimos regular regular eso quiere decir un trabajo fijo un trabajo como decíamos a tiempo indefinido no siempre va a pasar normalmente los trabajos pues de más alto rango son siempre como un reemplazo o temporales o bueno así entonces cuando a mí me dicen que es un trabajo reguler pues obviamente quién no va a querer eso porque la mayoría de mis colegas tuvieron que hacer todo su proceso de temporal y después cuando hubo la oportunidad poder pasar como como fijo yo les digo que sí pero me dicen tienes que pasar el examen en la función pública para los que no saben siempre siempre hay que pasar un examen así te conozcan así hayas trabajado con ellos a tiempo parcial así como yo que empecé como practicante y después como estudiante siempre es una política a diferencia del privado el privado es solamente con la entrevista y te dicen si vas a ocupar el puesto fijo o parcial y es eso gracias a Dios pues paso el examen pero pues hay niveles hay varios niveles para ir escalando y hay varios exámenes para ir escalando para los que les interese y pues eso es todo entonces pues espero les haya gustado no sé si fue mucha información muy largo aburrido déjenme en los comentarios para saberlo si les interesa algún tema este saber pues déjenme en los comentarios y porque siempre los estoy leyendo así que si les gustó el vídeo dale like sígueme por todas mis redes sociales twitter facebook e instagram y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo bye bye